bienvenidos a un nuevo vídeo en las manualidades y creaciones de mary lópez como pudieron ver por el título de este vídeo yo les voy a contar mi experiencia en la bisutería debido a que una chica me preguntó cómo inicié y me dijo que ella quiere iniciar su negocio pero no sabe cómo iniciar entonces otras personas me han preguntado también cómo inicié en esto porque me gusta entonces creo que es el momento para platicárselos aparte de que les agradezco su suscripción aparte de que en cada vídeo se los digo no dejaré de darles las gracias estoy tan contenta ya llegamos a los 11.000 suscriptores pues muchísimas gracias a todos ustedes bueno para hacer este vídeo yo ya estaba muy lista en mi sala ya tenía mi mecedora lista ya me había arrimado un vasito con agua ya me había visto dónde me iba a poner enfocado había visto cómo se veía la cámara cómo se veía la luz cómo se veía todo y me dije ellos están en tu canal porque les gusta que hagas cosas les gustan las manualidades igual que a ti así que a hacer algo entonces vamos a hacer estos aretes no les voy a estar mencionando lo que voy a utilizar o cómo los voy a estar haciendo pues ustedes van a ir viendo porque pues voy a utilizar este vídeo para platicar ok porque inicié yo en la bisutería bueno nociones que tengo de cuando yo era niña recuerdo que les voy a platicarles voy a hacer un poquito de historia cuando yo estaba chiquita vivíamos en una casa en un pueblito entonces en esa casa había una como una alberca era una pilita una pilita entonces en esa pilita había nunca nunca estuvo llena esa pilita estaba en el patio de atrás eran unos patios muy grandes los que hay en ese pueblo bueno a diferencia de como ahora vivo en la ciudad es muy muy diferente en aquella casa era un patio muy grande entonces salíamos del de la puerta de atrás a la pilita o sea caminábamos mucho y yo por ser niña se me hacía que era un caminar o sea patios grandes y en esa pilita había una una lámpara una lámpara de esas de sala o sea enorme bonita muy bonita entonces en esa lámpara había muchos cristales muchos como diamantes como diamantes entonces unas formas de levantitos y yo siempre no se tocaba y nadie movía esa lámpara hasta ahorita o sea ya de grande pienso porque estaría esa lámpara y no sé entonces era una lámpara muy grande muy bonita y yo tocaba todos los cristalitos son de los que son así que cuelgan como forma de araña y cuelga mucho cristal bueno pues estaban tan bonitos yo siempre tocaba los cristalitos así o sea me gustaba su textura la suavidad que tenían el tamaño me gustaba el color me gusta como se veía el brillo que tenían esos cristales entonces recuerdo que ese fue mi primer contacto con un material con el que se pudieran crear este diseño entonces ese fue mi primer contacto que yo siento que tuve con todo este mundo total que conforme fui creciendo pues me llamaba mucho la atención todas estas cosas los accesorios y cosas así bueno pasan los años y la siguiente noción que tengo como de este tipo de cosas de materiales fue en la universidad en la universidad para cuando yo estudié yo tengo la licenciatura en derecho para titular nos había pues ya ven que normalmente se tiene que hacer una tesis bueno se tiene que hacer una tesis y en la universidad que yo estuve había la opción de hacer un proyecto interdisciplinario que es esto bueno pues en es un proyecto en el que intervienen todas las las carreras que hay en ese en ese semestre entonces de manera conjunta se hace un proyecto en este caso nosotros hicimos un proyecto para un negocio entonces había que echar a andar un negocio entonces recuerdo que cuando casi íbamos a entrar al último semestre unos compañeros pues empezaron a jugar con la idea de qué negocio vamos a poner qué vamos a hacer porque había que invertir porque había que realizar el estudio de campo estudio el estudio técnico el estudio financiero bueno en fin algunos compañeros mencionaron que que otros otros compañeros que ya estaban en el en el proyecto interdisciplinario habían propuesto hacer un negocio de pulseritas así lo llamaron de pulseritas entonces yo escuché y dije bien entonces pero no no le preste atención porque pues mi carrera iba enfocada cosa completamente otra cosa entonces no no me interesaba nada de esto pero escuché la palabra y los accesorios siempre me han gustado es de siempre entonces escuché eso y ya una vez en mi casa pensé como que pulseras a ver entonces pregunté a ver cómo pulseras y no sé qué entonces salen en la universidad pregunté cómo cómo que y luego dijeron no 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 nada más habían comentado o sea que porque propusieron hacer ese negocio de pulseritas pero que no sé no se hizo porque la parte de los ingenieros siempre estaba así como que ese pique ese tope de de no yo soy ingeniero cómo voy a cómo voy a hacer eso pero ahora que yo hago esto me doy cuenta que muchos de los procesos pues tienen mucho que ver con él con el ensamblaje y cosas de este bueno en lo que ya no voy a comentar total que ese grupo de de jóvenes dijo no 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 este yo no estoy de tantos años como para en mi en mi proyecto presentar ese tipo de de negocio no entonces lo desecharon no sé qué negocio hicieron ellos total que cuando yo entré a mí que me tocó ya presentar mi proyecto no no necesariamente presentar mi proyecto pero realizar una propuesta se me vino a la mente esto pero yo no tenía yo en mi mundo no hay nadie que esté cerca de esto de la bisutería en mi familia nadie hace esto entonces yo no tenía ni por dónde o sea ni ni por dónde empezar a proponer sólo tenía la noción de de aquella lámpara que yo tocaba de aquel semestre en el que escuché que que alguien le dijeron que no que pulseritas no entonces sólo tenía esa esa noción y la experiencia de lo que yo compraba de mis accesorios entonces esa es mi segunda vez o segunda ocasión en la que yo siento que tuve un acercamiento a la bisutería o sea es poquito y van a decir no es nada no 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 es nada salgo de la universidad esto y lo otro mi vida continúa y continúo comprando accesorios voy a las tiendas iniciaba comprándome mi ropa cuando me compraba mi ropa y quería comprarme claro el accesorio la pulsera el collar cuánto me costaba por ejemplo comprar ropa un cambio de ropa cuando te cambio de ropa bueno a lo mejor gastas no sé de 500 800 pesos este para en algo ya quieres que el collar bueno entonces cuánto te cuesta un collar cuesta alrededor de 200 pesos sí o no al menos aquí en la ciudad en la que yo vivo en ciudad juárez hay tiendas donde cuestan mucho más mucho más entonces algo de 200 si ya si ya había gastado no sé 800 pesos en mi ropa añadirle 200 pesos para un collar bueno ya van mil pesos se me antojaba una pulserita una pulserita ese negocio en el que en alguna vez en la universidad escuché la palabra pulseritas es aún una pulserita te cuesta cuánto 120 140 pesos por muy chiquita que sea puede costarte 40 50 pesos pero no te gusta una te gustan dos o tal vez a la semana quieres una entonces a lo mejor a quien tenga mucho dinero para comprar sus accesorios sí bravo pues qué bien lo aplaudo pero quién no y aparte a quien le guste mucho los colores a quien le guste mucho traer colgadas cosas a quien le guste estrenar porque no entonces de ahí en una ocasión empecé a pensar bueno y si yo hago mis accesorios recordaba recordaba aquella aquella persona que que dijo crear este bisutería accesorios y dije bueno y por qué no y si casi siempre y últimamente cuando deseo hacer las cosas a veces me pregunto bueno me fijo una meta y luego empiezo bueno se va a poder este sí sí se puede siempre pensamos que las cosas se pueden y luego como que hay algo esa otra partecita que nos dice no pero esto no pero te va a impedir tal cosa no pero la inversión no pero tengo que cuidar a no sé quién a poco no a poco no les ha pasado pretextos no faltan entonces yo me he llegado a preguntar bueno y por qué no entonces esa esa simple pregunta me llevó a pensar ok vámonos otra vez a la universidad bueno pues que busco en internet hay una hay una universidad aquí cerca de mi casa entonces había los cursos son unos unos cursos que duran no sé un semestre entonces me dije no así no la verdad no quería quería algo más más que didáctico yo quería la práctica o sea yo ya quería saber entonces qué hice pues con todo el desconocimiento del mundo con toda la pena del mundo se los confieso empecé a buscar no esa no fue pena o sea el buscar no fue pena empecé a buscar en internet este negocios de bisutería todo lo que se refería a la bisutería aquí en Ciudad Juárez me interesaba empecé a buscar entonces di con unas unas tiendas aquí en los que venden los insumos para bisutería entonces decía que clases gratis en la compra de tu material y dije de aquí estoy pues ahí viene la pena pues ahí voy voy a la tienda a la primera que fui llegué estando chicas atrás de un mostrador y entré entonces era un mundo un mundo se los juro cada cosita esto era una tira de material cada cosita cada florecita alfileres donde quiera había cada cosita 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 entonces mi vista se iba para todos lados era un mundo era sí un mundo de materiales en el que yo volteaba y veía no sabía que enfocarme entonces me dicen buenas tardes y me arrimo a ellas y les digo buenas tardes vengo a pedir informes sobre las clases y me dicen si son tal día este que es lo que usted quiere aprender entonces le dije a la chica que estaba ahí lo que usted quiera entonces me dice que nociones tiene de la bisutería nada nada así se lo decía yo nada entonces no pensé en ese momento no pensé cómo iba a presentarme cómo iba a ser el diálogo sólo sabía que iba a pedir informes no sabía lo que ella me iba a preguntar entonces yo con toda la sinceridad del mundo le dije nada así nada entonces me dice pero qué es lo que le interesaría hacer le dije lo que usted quiera este quiero comprar materiales quiero hacer lo que usted me quiere enseñar a hacer está bien como no sé hacer nada está bien lo que sea entonces me dijo ok puede quedarse ya va a empezar la clase yo de ver si bueno me quedé entonces me dijo voy a tomar una canastita y en esa canastita voy a ir poniendo todo lo que usted quiera que quiere hacer de aquí y había así muchos muchos collares hacia arriba de un mostrador y arriba en las paredes había muchos ya elaborados entonces le dije pues ese le señalé uno y me dice ok ese lleva cordón llevaba separadores llevaban el portadije el cordón separadores portadije argolla iba a necesitar también pegamento entonces le dije ok pues deme todo eso entonces ella me iba poniendo en la canastita todas esas cosas entonces ya me me dijo ok aquí tiene su canasta vaya a sentarse a esa mesa y ahí voy yo soy la maestra yo ok maestra pues mucho gusto entonces de ahí yo conocí a la maestra esmeralda entonces le envío maestra esmeralda un saludo si algún día ve este vídeo excelente persona y que por cierto la vi hoy fui a comprar y ahorita les voy a mostrar unas compritas que hice ok entonces ya me siento hago mi collar pues luego luego lo hice o sea yo feliz encantada de haberlo hecho pedí más material quise hacer otra cosa lo hice con todo y pulsera claro que tomaba los diseños que estaban ahí yo aún no diseñaba no no sabía cómo cómo utilizar los materiales entonces realicé dos juegos de collar y pulsera llegué a mi casa feliz se los juro se los juro era era la mujer más feliz del mundo como una cosa tan sencilla relativamente sencilla me podía hacer tan feliz pues claro que llegué con más material llegué con unas cajitas organizadoras que ahí te venden llegué a organizar mi material llegué haciendo más cosas este me puse a ver la tele pero lo que estábamos en la sala pues yo seguía haciendo más cosas armando más cosas subiendo mis fotos a facebook y de ahí subiendo mis fotos a facebook este empecé a pues a darme a conocer de que yo hacía aretitos que pulseritas collares y no falta quien te pida algo no falta quien vaya a una fiesta o que vas a regalar algo o también una cosa que yo hice era hacer mis cositas y pues iba regalando llegó un momento en que me llené muchas cosas entonces tenía que ir regalando después pues había gente que sabía que vendía y me compran eventualmente pues subo a facebook mis mis cosas y si a alguien un día le interesan pues me puede hablar de que tengo algo y así 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 es como yo inicié entonces ahora que ya yo ya estoy aquí en youtube me siento feliz contenta porque pues yo continué con mis clases luego decidí este alguna vez otra vez les haré una plática también de por qué inicié en youtube esa es otra historia también también muy agradable muy muy agradable historia que a veces me acuerdo y luego le digo ya no sé cuál es la verdadera como que tengo dos tres historias dos dos tres razones me han salido porque porque estoy en youtube pero las tres me gustan este las tres son verdaderas pero ya no sé cuál decirles que es la que me me tiene aquí entonces les voy a contar las tres ¿por qué no? entonces bueno pues así es como yo inicié mi negocio de bisutería me gusta mucho ir a comprar materiales tener bastante material y para la chica que me preguntó bueno este después de tanta historia que les he hecho en este vídeo entonces así te lo comento y ni si como inicié mi negocio pues con con compasión una cosa compasión con presupuesto y la más principal ¿cuál creen que es? voluntad voluntad ajá sí así si ustedes están pensando ay iniciaré ay no les digo una cosa van bien porque de esa duda se los juro que va a ganar y va a tener más peso que ustedes tomen la decisión de hacer las cosas entonces que están dudando que dicen el otro día escuché a alguien que me decía que le había platicado al esposo ay yo también quisiera hacer eso y entonces yo le decía a ella anímate anímate hazlo yo le dije anímate hazlo entonces lo mismo te digo a ti si tú quieres iniciar como te lo mencioné necesitas tener pasión por esto si te gusta tú vas a ir a buscar lo que te guste si tienes presupuesto lógicamente vas a poder comprar de acuerdo a tus posibilidades pero no estés viendo cuánto tiene la otra cuánto invirtió la otra cómo es el negocio otra persona no 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 al principio no lo veas como negocio velo como como algo un gusto personal algo que quieres hacer para ti si me permites el consejo a esa persona que me lo preguntó o personas que me lo han preguntado o si tú por primera vez estás viendo este video si tienes esa duda de cómo empezar con toda la pena con todo la el desconocimiento con toda humildad ve a una tienda pregunta por las clases pregunta qué hay que comprar di no sé nada quiero aprender lo básico y sobre todo viendo mis videos yo te invito a que sigas viendo mis videos aquí vas a poder encontrar videos sencillos fáciles cosas fáciles de hacer yo no yo no te voy a decir compra un material caro o compra un material barato no 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 tú vas a comprar lo que tú quieras de acuerdo a tu presupuesto a como tú quieras el presupuesto con cuánto empecé yo bueno ese primer día yo me gasté creo que 200 pesos porque para el primer collar me costó 70 67 pesos algo así alrededor de 70 pesos me costó hacer ese ese primer collar el segundo me costó como 120 el material o sí como 120 pero también me quise comprar una caja este en 40 pesos o sea alrededor de 200 pesos gaste yo de de material llévate 300 pesos llévate 300 porque te aseguro que los precios no varían mucho de tienda a tienda entonces con 300 pesos vas a poder bien hacer un collar este normal este normal sencillo si tú llevas 200 pesos dile a la chica de ahí a la maestra a la que te va a estar enseñando oye disculpa este sabes de que nada más traigo 200 pesos me podrías enseñar algo que pueda hacer dentro de este presupuesto sin pena alguna di habla este ese es el lugar para decir las cosas cuando llegues a esos lugares es el lugar correcto ellos la maestra para eso está para eso la contrata el dueño de la tienda la dueña de la tienda entonces para que despeje todas tus dudas no te quedes con ninguna duda porque ese es el lugar adecuado para ir a despejarlas entonces es tu lugar es tu momento es tu espacio tú estás pagando por ese espacio entonces cómo y con qué frecuencia yo voy y compro con la frecuencia que tengo dinero con la que cuente esta puede ser no sé cada 20 días cada 15 días por ejemplo hoy fui nada más quería unos alfileres de punta plana y salí con más cosas que ahorita les voy a hacer el video cuánto me gasté me gasté 160 pesos y en realidad fueron muchas muchas cosas les voy a mostrar las bolsas es por ejemplo esta aquí y esta entonces me gasté 160 pesos y no sé cuándo voy a volver a ir si necesito alguna cosita pues voy me asomo a ver si hay ofertas pregunto si hay ofertas no tengan pena pregunten ¿hay alguna oferta el día de hoy? ¿o qué es lo que tienes en remate? si no hay bueno no hubo si hay que bien las felicito por haberse quitado esa pena y haber preguntado bueno ¿qué más? ¿qué más les puedo platicar de esto chicas? pues como les digo empiecen como un gusto de ustedes para hacer sus accesorios y después verán que si ustedes publican en sus redes sociales pues la gente misma les va a ir diciendo oye no tienes esto porque a mí así a veces me dicen Mari no tienes tal cosa y si la tengo pues con mucho gusto si no pues les digo dame tiempo te la hago y si puedo la hago igual si tengo el presupuesto la hago no me estoy mortificando de que ay tengo que tener dinero para surtir no 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 esto es un gusto para mí y pues ahora que ya cuento con otro poquito más ingreso pues ya puedo surtir más seguido o irme a comprar más cositas que me gusten muchas veces no compro lo que necesito sino así cositas que me van gustando entonces ya tengo material para cuando tengo ganas inspiración o que ustedes me piden algo que haga bueno pues ya tengo para ofrecerles y pues también para seguirles ofreciendo videos de más calidad con más materiales más ideas pues innovar innovar verdad ofrecer lo mejor que uno puede ofrecer entonces espero que se animen si ustedes lo están pensando a lo que sea no les estoy diciendo que se animen a esto exactamente a hacer bisutería a lo que les apasione a lo que sea vayan por lo que sea dense cuenta que la vida es tan no 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 quiero decir la vida es corta porque la vida es hermosa es larga pero la vida te pone las oportunidades y las agarras y y si te gustan pues ahí te quedas si no te vas y continúas en esa búsqueda en eso que te guste en lo que te apasione y sobre todo ponerle voluntad ponerle ganas si no hay esas tres cosas de verdad que veo difícil que las cosas se pueden lograr pero inicia inicia con ese pensamiento y y verás que lo vas a hacer te vas a acordar de mí ahorita estás dudando ahorita dices cómo empezaré pero a lo mejor yo sé que este video te dio un alguna idea de cómo ir a mí me hubiera gustado haber visto un video de estos cuando yo tenía dudas sobre la bisutería cuando me planteaba todo aquello cómo se hace un collar se podrá porque yo veía todos aquellos collares en las tiendas y yo decía ay este quién los hará y ahora sé quién los hace ahora ahora valoro mucho mucho el trabajo de de los artesanos de todas aquellas personas que que trabajan así con sus con sus manos diseñando tocando cosas como estas entonces también los invito a que cuando vean un un artículo algo así respeten su valor no tanto el valor material sino lo todo todo aquel proceso de creación que que se tuvo que realizar para obtener esta pieza porque no sólo es el ponerte a ensamblar es pensar diseñar y aparte estamos hablando del traslado la compra la inversión son muchos factores que intervienen para que uno pueda ir a la tienda y tomar una cosa de estas entonces apreciamos el valor de cada artesano de cada pieza de bisutería que nosotros veamos y paguemos lo que realmente valen paguemos lo que es justo bueno pues me da mucho gusto haberles hecho este video haber estado platicando con ustedes me gustaría que me dejaran en comentarios cualquier duda que tengan cosas que me quieran ustedes platicar de ustedes las que ya hacen bisutería como iniciaron como iniciaron yo sé que hay muchas historias muy bonitas historias de éxito y hay historias también tristes motivos o razones por los cuales mucha gente inicia en esto y después cuando ve que sus ingresos incrementan se convierten en aquellas historias de éxito que de veras motivan mucho a otras personas pero si tu historia es así la que tú me la quieras contar si tu historia es bonita es triste como tú quieras yo valoraría mucho que me la contaras porque al fin y al cabo eres la persona que está viendo mis videos que está escuchando que tal vez ahorita cuando tú me estás escuchando estás pensando en tu historia como iniciaste tú entonces a mí también me gustaría conocerlos y conocerlas déjenme saber un poquito más de ustedes bueno ustedes ya han conocido mucho de mí a lo largo de estos ocho meses que yo tengo grabando videos para ustedes entonces yo les pido déjenme algún comentario de ustedes también algún comentario con un pedacito de su historia un pedacito de su vida nada más si bueno me da mucho gusto haber platicado esta esta ocasión con ustedes bye 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 Gracias.